Tito Jackson, hermano de Michael Jackson, y miembro fundador del grupo Jackson 5, falleció el 15 de septiembre a los 70 años, y este martes las autoridades locales de Nuevo México proporcionaron nuevos detalles sobre los momentos finales del músico. Jackson enfrentó una emergencia médica cerca de un centro comercial en Gallup, Nuevo México, apenas unas horas antes de su muerte. Según el comunicado emitido por el Departamento de Policía de Gallup, el artista sufrió un aparente parocardíaco mientras conducía de Nuevo México hacia Oklahoma. El informe policial del lunes 16 de septiembre brindó más información sobre el incidente. A las 6 y 17 de la tarde, un agente fue alertado en las cercanías de la Plaza del Patrimonio Americano, en la 702 US Highway 491, sobre una persona que necesitaba atención médica urgente, y de inmediato solicitó una ambulancia. Posteriormente, el comunicado añadió, la persona fue trasladada a un hospital local en Gallup, donde fue declarada fallecida. El hospital solicitó la intervención de detectives y la oficina del investigador médico. El fallecido fue identificado como Toriano, Tito, Jackson, de 70 años, residente de Tulsa, Oklahoma. En la información difundida recientemente, las autoridades de Nuevo México confirmaron que la investigación sigue en curso y que los oficiales están entrevistando testigos para esclarecer el suceso. Los hijos de Jackson, Taach, Tarig y TJ, conocidos por su grupo Pop 3T, expresaron su profundo dolor a través de Instagram. Tito compartió su vida con Dalouras, Didi, Martes, madre de sus hijos, quien falleció en 1994. Con dolor en nuestros corazones anunciamos que nuestro querido padre, miembro del Salón de la Fama del Rock y Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros, escribieron sus hijos junto a una colección de fotos que repasaban la vida de su padre. Estamos en Sock, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre fue un hombre increíble que siempre se preocupó por todos y su bienestar. Además de sus hijos y nietos, Tito Jackson deja como legado a su madre Katerine y a sus hermanos Revie, Germaine, Randy, Marlon, Shakie, Latoya y Janet Jackson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!